No, 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 está esto bien bonito para acá. Y van a vivir bien a gusto aquí si llegan a comprarme. Tienen aquí para venirse a sentar, hacer sus perritos a sal. Hey. Uh, pues está todo, a todo dar. Bueno, pues un saludo desde Ameca, Jalisco. Digo, perdón, desde Atenguillo, Jalisco, México. Digo, entonces nos quedaría al principio, al final, eh. Ahí está el río de Atenguillo. Digo, siempre. No, 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 yo tengo que vender. Tienen que vender, no, yo en diciembre. Yo le doy hasta diciembre, el último diciembre. Usted me está en todo el dinero. No, no, me vía de mis traves, papás. No, 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 no. Ajá. ¿Qué haces? Detrás de ese cerro está Michitepec, donde yo nací. ¿A qué estamos, mamá, hoy? 30. 30. ¿Miercoles 30? Miércoles, ¿verdad? Ok. Saludos de 30 de noviembre del 2022. Saludos desde Atenguillo, Jalisco, México. Ahí está el puente. Allá está el puente. Entonces, la cosa es que yo no estaba preparado. Si me dijera, bueno, tengo tanto dinero para intentar salir. ¿Me lo pongo en el agroquímico? No, no, pues, yo entro, comento y me habla. Ahí tiene mi número. Sí. No, si no, 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 no. No, 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 no. Sí, sí. No, es que sí hay cosas que... Oiga, si me quiere dar el mismo terreno. Ya no solo químico. Ya no solo químico. Oiga, si me vaya que lo diga, si tú no lo puedes. Entonces yo sería, nomás vendo otros terrenos en otras partes, ¿sabes qué? Y con eso, con eso sí lo haríamos. ¿Sí? Pues miren, sin querer. Ella tiene más energía que nosotros. Es que vamos caminando y voltea como diciendo, ay, no te quedes. Mi mamá me lleva con la lengua de corbata. Uy, qué chulada, es un charco. ¡Mmm! El río. ¿Y venden la piedra o la cuelan ahí? Ahí sacan arena y graba, y la piedra también la juntan para cimiento. Oye, primo, ¿no le hacen daño al río haciendo eso encima? No, 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 no. Este es en la parte de abajo. Con la engaría se le quitan este borde. A favor de este, 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 este borde. Sí, de los seis, de los... No, no, no. El amigo taca pies de esa arena por todo el río ahí para... No, 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 no. El mismo ayuntamiento, ahí saca tus materiales. Y esto, como hombre, está en la parte de abajo abajo. Ya en la parte de abajo. Y esto es eso. Oh. Y esto es lo único que quiere bendición y este borde a favor, y esto es lo único que le hagan a buscar a las aguas a los peores. Y yo creo que no sé, lo único que hagan a la aguas a las aguas en que no es un borde. Y esto es lo único que hagan a las aguas que me hace, pues es lo único que lo único que hagan a las aguas. Odessa que es lo único que es un borde muy bonito. Y ya está en el río y ahora, ¿no? para Guadalajara, para Navidad, el Acre, por la carretera que va por allá. Los otros son de 8 por 20. ¿Usted se agarra sus patos? Nadie le va a decir, ¿no? Bueno. Porque es pato. Si los demás lo están haciendo de una cantina. Y eso levantadero de gente. Estamos ahí nomás mirando. Para que la otra haga. Si. Para que la otra haga. Aquí desemboca el arroyo de la uva. El que viene del limoncito. En medio de acierras. Imagínense cuando usted haga. Niño que tiene que llegar a donde usted imagina. Acá. ¿De qué fija esa tierra? No, no. Es que el usuario se le dio derecho. Nomás que chulada. Que chulada. Chulada de la vida. De la naturaleza. Jeje. Ay. Las torres. De la iglesia. Las torres de la iglesia. Ya. 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 Ya era, se ve más bonito ya No, pues aquí para Para este, la foto Es el video, es video Es video Ya estamos ¿Verdad que sí? Bueno pues También yo, me voy a poner aquí Para salir Junto con ustedes Ahorita les tomo la foto Este es video Ahí está, saludos desde Atenguillo, Jalisco Las celebridades de Atenguillo, Jalisco El grupo Los Kiris, ¿verdad? En los 80 y algo, ¿verdad? Pues aquí están los integrantes Del grupo Los Kiris Ahora son los rookies, ya los viejitos Los rookies Los rookies Los rookies Bueno pues ahí está Voy a finalizar el video Para tomarles una foto Pues saludos Me dio mucho gusto saludarlos Igualmente, Jorgillo Ok, gracias 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 Gracias.